y hola hola mi gente hermosa miren ahora lo que lo que voy a hacer van a hacer unas tostadas de chilaca con papas aquí tengo lo que voy a usar miren voy a usar chilacas una cebolla las papas y ajos lo que vamos a hacer esto lo vamos a llevar al alumbre perdón y aquí se van a asar estos ya cuando están asados yo les muestro como ven aquí están todas las papas ya peladitas y las vamos a poner aquí con cuidado aquí les muestro ya los chiles así los tienen que sacar para que ya se estuden aquí yo saqué las chilacas de la bolsita y ya las empiezo aquí les empiezo a quitar el pellejito y luego las voy a hacer en tiritas ya voy a poner a sazonar el ajo miren miren y aquí le puse la chilaca y en cuanto esté le vamos a poner las papas también se ha quedado la chilaca con papas les gustó mi vídeo lo pueden compartir personas miren este este vídeo pero